Hola, ahora mismo no estoy, pero déjame un mensaje después de la señal y te llamaré lo antes posible. Gracias. Hola, soy Mel, ¿estás ahí? ¿Oye? ¿Me llamarás en cuanto oigas el mensaje? Se trata, se trata de Steven. No sé qué le ha pasado, pero no está bien. No. 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 Tienes que filmar esto. No te dejes de filmarlo. Es la prueba. Fílmalo, le vi. Estaba allí. Estaba oscuro, pero le vi. No sé cómo, pero estaba allí. Mira lo que me hizo. No miento ni estoy loco. Todo está en la película. La Puerta Negra. 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 La novia de Steven, Meg No sé cómo contarlo. La verdad es que no sé por dónde empezar. A Steven le ingresaron aquí ayer. La policía dijo que le habían agredido. Fue a una casa, en algún lugar de los suburbios, a buscar algo para la tesis en la que lleva meses trabajando. Y allí le agredieron. Yo le había dicho que no fuera, se lo dije, pero ni siquiera me escuchó. Ahora ya no me habla. Como ya sabes, Steven estudia en Stanford. Allí nos conocimos. Vamos a casarnos el año que viene. Pero no me explico cómo ha llegado a esta situación. Es más, se trata de una tesis sobre el intercambio comercial entre los Estados Unidos y México a finales de los años 20. No es un tema que pueda considerarse peligroso. El médico. ¿En qué estado se halla, Steven? Steven presenta los síntomas habituales que padecen las víctimas de agresiones. Un grave estado de shock, hematomas, son casos la mar de frecuentes. Bueno, salvo por todos esos arañazos que tiene. No sabemos qué le atacó. Por la forma, podría tratarse de un hombre. Podría ser, pero... Son cortes profundos. Varios, como los que tienen la espalda, están infectados. No veo a un hombre haciendo eso. Las uñas se le romperían. Tal vez un perro enorme o un felino. La policía dice que sucedió en su casa. Sin embargo, ya no corre peligro. Los cortes son profundos, pero... Es un hombre joven y sano y saldrá adelante. Fue una época estupenda. Sí. Vestido de vaquero. Hay que ver qué guapa estaba. Siempre le gustó mucho. Sí. Aquí tendría unos 13 años. Era un crío. Aquí con seis meses. Supongo que mi preferida es, bueno... la que tenemos de la graduación todos juntos. Fue un día muy feliz. Es un... estudiante con mucho talento. Se... licenció con unas notas excelentes y luego sacó el máster. Estamos tan orgullosos de él. Incluso cuando volvió de San Francisco estaba tan ocupado con su investigación que ni le veíamos el pelo. He pasado más tiempo con las fotos que con Steve. El padre de Steven, Patrick. Siendo muy pequeño, ya le cautivaba la historia. Recuerdo que buscaba las casas antiguas del barrio e imaginaba quién había vivido en ellas. Me fascinaba. ¿Quién sabe quién las frecuenta ahora? Se lo advertí. Estas son las cosas que ha ido reuniendo desde que inició ese trabajo. Trata de este hombre, Antonio Fuentes Balmaseda. No sé cómo supo de su existencia. No lo sé. Pero lo que sí sé con certeza es que siempre le ha interesado mucho la historia mexicana. Incluso pensábamos ir allí en nuestra luna de miel. Aunque puede que ahora escojamos otro sitio. Creo que lo que captó el interés de Steven fue el misterio que encerraba esa historia. Balmaseda montó su negocio en el año 24 y ganó mucho dinero en Nueva York. Después, en el 28, lo dejó y abrió una empresa de transportes cerca de Seattle y en el 32 se esfumó, desapareció. Steven encontró algunos archivos aquí, en Seattle, formularios de registro de la empresa de Balmaseda. Pero en algún momento Steven llegó a pensar que quizá Balmaseda había planeado desaparecer. Porque su negocio iba tremendamente mal. Y, ¿sabes? Steven dijo que fue por eso por lo que nadie se inquietó, pero jamás apareció. Es muy extraño. Y luego encontró esto. Ojalá nunca lo hubiera encontrado. Cambió tanto después de aquello. No quiso que la viera. No quiso que la tocara. No lo entiendo. Estaba obsesionado con ello. Cambió del todo. ¿Qué ¿qué pudo hacerle cambiar así? Decía que era mejor para mí que no la viera y que no debía ni acercarme a ella. ¿Sabes? Antes lo compartíamos todo. Todo. ¿Por qué haría eso? La película de 8 milímetros que están a punto de ver fue hallada por Steven durante el otoño de 1999. Cuando nuestro equipo recuperó este documento, dudamos sobre la posibilidad de mostrarlo al público. En aras de la verdad, creemos que es una responsabilidad que debemos asumir. Calculamos que las imágenes fueron rodadas en abril de 1932, aproximadamente la época de la desaparición de Balmaseda. Los siguientes 16 minutos de película pretendían dar constancia de un experimento. Nosotros los seguiremos con ustedes paso a paso. Este debe de ser el primero. Por el ángulo, creemos que el hombre que se corta la mano está detrás de la cámara. Ese líquido oscuro parece proceder del cubo que acabamos de ver. Están preparando un baño. Estos fotogramas pretenden hacernos comprender que se compone, al menos parcialmente, de sangre humana. no tenemos confirmación de que ese hombre fuera el que se cortaba la mano. Ni podemos determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde la imagen previa. Entran tres hombres más. Balmaseda es uno de ellos. En el centro lleva una camisa blanca. Por la atención que los demás prestan a Balmaseda, deducimos que es un personaje muy importante, probablemente su líder. Le tratan con el máximo respeto. trazan un círculo en el suelo. Todos parecen muy tensos. Se describen marcas en el círculo. Junto a la cabeza, las manos y los pies de Balmaseda. Cinco puntos en total. empleando la línea de tiza, en el suelo aparece la forma de una estrella al unir los puntos de dos en dos. las tenues líneas. ahora se engrosan con pintura. Utilizan herramientas fabricadas especialmente. evitan pisar el interior del círculo. Ello muestra la importancia de tal procedimiento. Están dibujando una estrella de cinco puntas, el tradicional círculo de invocación empleado en la magia negra. Esos hombres son adoradores de Satán. Se levanta el telón. Creemos que este es el momento en el que el verdadero experimento, o lo que ahora deberíamos llamar ceremonia, comienza. Ya podemos estar seguros de que todo se había preparado para Balmaseda. Él es el centro del acontecimiento. Balmaseda está a punto de bañarse en sangre humana. Me llamo Steven. Estos son los resultados de la investigación que he llevado a cabo durante los últimos meses sobre un mexicano llamado Antonio Balmaseda Fuentes. Desapareció en 1932. Esta afirmación concluye los estudios que últimamente había grabado en vídeo. Son las pruebas que he recopilado. El informe de la policía de Seattle de abril del 32 mencionando la desaparición de Balmaseda. Recibí el libro de cuentas de la empresa de Balmaseda. Me lo dio la hija de su contable en aquella época Carl Crumel. En él hallé evidencias de que estuvo dando sumas de dinero a varios hombres durante el periodo comprendido entre 1929 y 1932. 15 de junio de 1999 hoy he recibido el libro de cuentas de Balmaseda de manos de la señorita Crumel. He encontrado algo extraño en su cuenta en los tres años anteriores a su desaparición. En las páginas del libro se indica claramente que a partir del 30 de enero de 1930 Balmaseda había entregado de forma regular 3.000 dólares una enorme cantidad de dinero en aquella época a tres personas. Dixon Ward, Anton Milodragovich y Carlos Carvalho quienes aparecen cada tres meses en 1930, cada dos meses en el 31 y cada semana en los dos primeros meses de 1932. Esos hombres no eran socios ni tampoco clientes. se me ocurrió que era chantaje y les investigué. Ninguno está vivo. Atención, las imágenes pueden dañar. El cepillo que se usa para lavar a Balmaseda está ideado para evitar que los demás toquen la sangre, lo cual tiene probablemente un importante valor simbólico. El baño supone sin duda algún proceso de purificación. Al igual que el humo, seguramente de incienso. No logramos descifrar lo que dice ese hombre. Podría tratarse de una oración que acompaña la purificación. cada uno de ellos conoce a la perfección lo que ha de hacer. Todos actúan en perfecta armonía. Pero por algún motivo, a Carvalho, el hombre que trae el cáliz, no se le permite o no se le considera digno de entregárselo a Balmaseda. se ponen a orar. Balmaseda parece muy tenso. La oración finaliza con una señal de la cruz, pero al revés, junto con Ineternam Infernalis Dei Gloriam. En latín, gloria eterna para la deidad infernal. Es la conclusión de una invocación al diablo. Ignoramos qué es el líquido oscuro que Balmaseda acaba de beber. Pero estas tomas de los ojos de Balmaseda muestran que quizás se trata de alguna droga que provoca un cierto vaído. Balmaseda ya parece hallarse completamente bajo los efectos de la droga. Apenas puede andar. Observen que el hombre que está a nuestra izquierda, Carvalho, le pregunta algo. Balmaseda siente. Ahora presten atención a lo que está a punto de ocurrir. Los dos hombres de los lados, Ward y Milodragovich sacan una navaja de afeitar cada uno. Carvalho parece ligeramente asustado. y Milodragovich el sol. La muerte de Balmaseda tiene lugar en el segundo tercio de la filmación. Lo que comenzó como un estudio normal de mi tesis se ha convertido en algo mucho más complejo. Tras ver esa vieja película, no puedo continuar como antes. No se lo he contado a Meg. No sé qué hacer con ella. ¿La enseño o no la enseño? Necesito la ayuda de alguien. Aunque sea un consejo. El último tercio de la película de 8 milímetros. Ahora vemos lo que sucede en la última etapa de la ceremonia. Balmaseda aún no está muerto. Los hombres parecen sorprendidos. Balmaseda trata de gritar mientras la sangre le inunda la garganta. El sonido sería aterrador. Observen la reacción de Carvalho. El cuerpo de Balmaseda es arrastrado hasta el centro de la estrella de cinco puntas. Debe de ser muy importante que permanezca dentro. De nuevo las palabras ineternam infernalis Dei Gloriam. Carvalho es obligado a rematar a Balmaseda. Ahora le toca a él extraerse sangre. No sabemos qué espacio de tiempo ha transcurrido... ...entre estas imágenes y las anteriores. Aunque todos conocían el procedimiento de la ceremonia... ...parece que les resulta difícil soportarlo. Arden cuatro velas en el círculo que rodea el cuerpo. Seis horas. Entendemos que significa que han pasado seis horas desde la muerte de Balmaseda. Carvalho saca una cuartilla en la que debe de figurar otra oración necesaria para la ceremonia. De nuevo acaban con la señal de la cruz inversa. Un símbolo anticatólico. Catorce horas. Los hombres parecen esperar a que ocurra algo. Veinticuatro horas. El tiempo parece ser un factor determinante en esta ceremonia. Observen que los tres hombres parecen agotados. No sabemos lo que dice Ward, pero se le ve muy enojado. ¿Acaso porque el acontecimiento que aguardan no está ocurriendo? Esta toma parece haberse iniciado precipitadamente. Veintisiete horas. Están asustados. Balmaseda se levanta. Ha vuelto del más allá. Esta imagen muestra con claridad que Balmaseda no puede o no le está permitido salir del círculo. Menos de un minuto después de su resurrección, Balmaseda vuelve a desplomarse. ¿Acaso? 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 Treinta horas. El cuerpo de Balmaseda sigue inmóvil. No hay signos de movimiento. Los tres hombres parecen deprimidos. Lo que esperaban ha durado un corto periodo de tiempo. Cuarenta y cuatro horas. Parecen rendirse ya. ¿Era la resurrección de Balmaseda lo que esperaban? Se suponía que debía terminar así. ¿Alcanzaron su objetivo con esa ceremonia? Lo ignoramos. ¿Qué? No. No. 아 Ah! 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 Aaaaaah! Ahhhhhhhh! Ahhhhhh! AAAAix powers tele escape! Ahhhhhh! Ahhh... Ahhhhhh! 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 Ahhhh! Ahh, you nearly olvidé... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y está empeorando. Se pasa gritando casi todo el tiempo. Señor, nunca había visto algo semejante. Creo que está perdiendo el juicio. Ahora apenas reconoce a sus padres ni a su novia. Y esas marcas por todo el cuerpo... Creo que ni los médicos saben de qué son. Parece que Steven está empeorando. ¿Sabe usted qué ocurre? Pues no lo sé. No tengo la más remota idea. Pero su análisis de sangre nos ha confirmado que ha contraído una enfermedad maligna. De ahí que le hayan aparecido esas manchas negras. Es un rápido deterioro de todos los órganos ligado a una creciente inmunodeficiencia. Una enfermedad totalmente desconocida. Es posible que lo que le atacó le infectara. Estamos en contacto con colegas de varios países del mundo que tienen su historial. Tienen muestras del tumor, pero ninguno de ellos se ha topado con un caso semejante. No hay tratamiento activo para esta dolencia. Es penoso decirlo, pero... Estamos a ciegas. ¿Hay más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Suban a bordo! ¡John! ¿Quieres sustituirme un rato? ¿Puedo? ¡Gracias! Es eso de ahí. Ya queda poco. La hija del contable de Balmaceda. La señorita Crumel. Estas son las cuentas de mi padre cuando trabajaba para el señor Balmaceda. Cuando la empresa cerró, guardó el libro como recuerdo de su primer empleo. Steven se entusiasmó cuando lo leyó, ¿sabe? Me sorprendió mucho que a un estudiante pudiera interesarle tanto esto. Y desde luego no imaginé que me filmarían hablando de ello. Si mi padre lo supiera, se sentiría orgulloso. Y también sorprendido. Él era la mar de discreto. No entendería por qué a la gente pueden interesarle los libros de cuentas. Y no es que estafara ni nada, ¿a qué va? No es la contabilidad de Al Capone. No creerán que Balmaceda era un gánster, ¿no? No, no es eso. ¿O sí? Oh, mi padre lo habría sabido. Él solo trabajaba con personas honradas. 20 de agosto de 1999. Ya tengo las fichas policiales de los otros tres hombres. Carlos Carvalho Según los documentos proporcionados por los archivos de la policía española, un norteamericano de treinta y pocos años, posteriormente identificado como Carvalho, fue hallado muerto el 8 de septiembre de 1932 a las seis de la mañana en Vallvidrera, a las afueras de Barcelona, pocos meses después de la ceremonia. La policía no considera a Carvalho residente español, a diferencia de los archivos de la Interpol, que afirman que sí lo era. Suponemos que ese hombre poseía varios pasaportes de distintos países. Murió apuñalado. Vemos seis heridas de arma blanca en el lado izquierdo de su cuerpo. Su asesino no fue encontrado. Aparte de las cuchilladas, el único daño apreciable en el cuerpo eran hematomas en la frente y en un hombro, que pudieron ser causados por la caída. Ningún otro signo de lucha. El otro punto de interés en el cuerpo era la presencia de un tatuaje de 5 centímetros en forma de ojo de cerradura negro en la parte interior de la muñeca izquierda. El tatuaje no fue identificado como perteneciente a alguna de las organizaciones criminales de la época. Las últimas páginas del expediente indican que el cuerpo fue identificado por una mujer hispanoamericana llamada... En el expediente se describe a la mujer como pariente indirecta. Era de Seattle. Es la mujer mencionada por Steven en su grabación. Trató de entrar en contacto con ella, pero ha desaparecido. Dixon Ward Este expediente de Scotland Yard proporcionó pistas muy útiles acerca de Dixon Ward. Según consta en sus archivos, el cadáver fue hallado en un barrio de las afueras de Manchester durante el invierno de 1934, dos años después de la ceremonia. Ward fue presuntamente asesinado por dos borrachos, tras una pelea en una taberna, nunca se encontró a los dos agresores. Ward no era un desconocido para la policía británica. Delincuente de poca monta, fue arrestado nueve veces en su adolescencia. Oficialmente no pertenecía a ningún movimiento religioso. Antón Milodragovich El rastro de Milodragovich tardó más tiempo en reconstruirse. Antón Milodragovich fue hallado por su doncella en el otoño de 1937, cinco años después de la ceremonia. Colgaba ahorcado en una habitación de la casa que acababa de construirse en México, cerca de Tijuana. Nacido en Filadelfia, de familia polaca, poseía una pequeña empresa de importación y exportación que se dedicaba al comercio entre México y los Estados Unidos. En 1935 abandonó los Estados Unidos para vivir en México. Jamás tuvo problemas con la ley. Su muerte fue considerada un suicidio. A Milodragovich le sobrevivió una hija que se negó a ser entrevistada para esta película. El séptimo día ¿Por qué estás filmando? ¿Te lo ha pedido Steven? Sí. Quiere que lo grabemos todo. ¿Me dice quién es usted? Tenemos que hablar. Dejemos que Steven descanse. ¿Cuánto tiempo lleváis filmando? ¿Hara una semana? Entiendo. No estoy aquí para juzgarte en modo alguno. Pero comprende que se trata de un joven que se halla en una situación muy grave. Y no estoy seguro de que tenga tiempo de ayudarle a salir de este apuro. Así que espero que no obstaculicéis lo que tengo que hacer para ayudarle convenientemente. No hemos obstaculizado nada, padre. En lo que a mí concierne, creo que ya lo habéis hecho al entrar en la habitación de Steven, sobre todo en su estado actual, y filmando su dolor. Esa es una forma de obstaculizar. E incluso puede que no resulte apropiada. Él no es un monstruo de feria con el que la gente se pueda divertir. No estoy seguro de que entiendas lo que tienes ante ti. Padre. Padre. Steven le pidió que lo filmara todo. Eso lo entiendo. Está bien. Tracemos una línea. Entiendo lo que Steven te ha pedido y lo que me ha pedido a mí. Soy el padre Maxim Trentin. Realizo estudios psicológicos y sociológicos para el Vaticano. Parte de ello supone que investigo los llamados casos sobrenaturales a fin de... distinguir la verdad del fraude. Hace unas semanas Steven nos envió algunos de sus descubrimientos solicitando nuestra valoración. Digamos que tenemos sólidas razones para creer que se trata de un caso muy serio. ¿Ha oído hablar de la puerta negra? Aquí la cuestión no es esa. Nada importa si los hombres responsables de esa secta son maníacos o genuinos adoradores del diablo. La cuestión es que hay un hombre joven todavía que está agonizando. Y yo he venido para saber qué le ha pasado. Y si puedo para ayudarle. Y lo entendemos. Es lo que también nos preocupa a nosotros. Pues empezad a demostrar esa preocupación respetando su sufrimiento. ¿Qué es lo que me ha pasado? Veréis, a mí me da igual que me filméis pero tened presente que esto no es un espectáculo. Vamos, Meg. El Padre Trentin ¿Cómo trabajó Steven a partir de ese punto? Pues envió los nombres de esos tres hombres a la Interpol para ver si habían tenido problemas con la policía. Steven me dijo que si eran gángsters seguramente habrían dejado rastros tras sí. Llevó un cierto tiempo, ¿sabes? Recibir respuestas. Pero al mismo tiempo Steven se puso en contacto con España para obtener pistas sobre el que se llamaba... Carvalho. Ese fue su siguiente paso. 8 de septiembre de 1999. Esta tarde he conocido a la novia de Carvalho. Fue ella quien identificó el cuerpo en Barcelona. Y me ha dado algo muy importante para mi investigación. Las pertenencias de Carvalho. Carvalho se las dio en 1932. Justo antes de salir hacia España para no volver. Ella las había guardado desde entonces. Basándome en el cuaderno negro y la vieja película que se hallaba entre ellas obtuve varias pistas que me hicieron creer que aquel grupo de hombres celebraban reuniones regulares y posiblemente realizaban de vez en cuando algún tipo de ceremonia. Una ceremonia diabólica. Creo que eran una secta. En este papel amarillento hay un texto escrito en un alfabeto desconocido para mí. ¿Podría tratarse de la oración de la ceremonia que Carvalho había conservado cuando rezaron junto al cuerpo de Balmaseda? Supongo que este es el símbolo que aquellos hombres usaban como emblema. Seguramente lo utilizarían como signo de reconocimiento. se denominaban la Puerta Negra. La Puerta Negra Basándonos en las notas de Steven el último hombre al que estaba investigando era el quinto en estas viejas fotografías. No se le mencionaba ninguna de las pruebas que Steven había reunido sobre el grupo. Se llama Morgan. Era un próspero hombre de negocios a principios de los años 50 y era muy conocido. Hizo fortuna después de la guerra comerciando con Alemania. También fue todo un campeón automovilístico. Había ganado varios grandes premios en Europa y los Estados Unidos a finales de los años 40. Pero según las investigaciones de Steven vemos que antes de la guerra era un don nadie que hacía de todo. Fue el último al que Steven localizó antes de ser agredido en la casa abandonada. Como pronto verán en el último vídeo de Steven. Hola, señor. Hola. ¿No hace un poco de frío? Sí. Perdona, tengo mucho trabajo. Oye, ten cuidado. No quiero comprar otra. Por cierto, no estarás usando mi película para filmar, ¿no? Tranquilo, gruñón. He comprado una solo para grabarte. ¿Por qué no salimos a cenar esta noche? Sí, sí, pero espera un poco. Me parece que tengo todas las piezas del rompecabezas y sin embargo aún me falta algo. ¿Diga? Sí, soy Steven. Ah, señor Morgan. Ah, sí, gracias por llamármete pronto. Sí, ¿tiene la dirección? Un momento. Sí. Sí. Sí, estupendo. Sí, claro, por supuesto, genial. Está bien, gracias. ¿Buenas noticias? Pues vamos a celebrarlo. Ahora no puedo. He de ir a buscar un mapa. No tardaré mucho. Hasta ahora. Las secuencias del último vídeo de Steven. La vieja casa. 12 de noviembre de 1999. Aquí estoy. Camino de la casa donde Morgan dice que hallaré lo que necesito. La información de Morgan no es muy precisa y he tardado más de lo que pensaba en encontrar la casa. En fin. En fin. Ya estoy aquí y estoy a punto de inspeccionarla. ¡Mierda! ¡Quítasela! Esto de noche da un poco de miedo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! No, no, no. Hay alguien ahí? Hola? Bueno, parece que no hay nadie. Hay alguien ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es agua? Joder, parece sangre. Es un poco espeso. Hay algo mezclado con el agua. ¿Quién de ahí? No, 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 no. ¿Lo toma con azúcar, padre? No, no, gracias. ¿Sí? No, nada, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será esta la casa donde? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Por fin. ¿Qué pasa? ¡Dios mío! Es la puerta negra. ¡Dios mío! ¿Qué es lo posible? Joder, me he dado un susto de muerte. Joder. En esta casa todos los espejos están rotos. ¡Dios mío! ¡Mierda! He perdido el tiempo. Aquí no hay nada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Un momento. Esto no encaja. ¡Dios mío! 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 ¿Qué coño es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Joder, joder, no veo sangre, no hay sangre. Quizá es demasiado antigua. Joder. Dejémoslo. A menos que... ¿Balmaceda? ¿Balmaceda? ¿Está usted aquí? Silencio. ¡Juel! 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 ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Juel! ¡Juel! ¡Dios mío! ¡No! ¡Juel! ¡Juel! ¡Ah! 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 ¿Qué opina, padre? Por lo que he visto y leído aquí, se habla principalmente de crimen supersticioso y mentes enfermas. Criminales. No anticipemos que estamos en presencia de fenómenos sobrenaturales. Estoy casi seguro de que los hombres que realizan esa ceremonia en esa película de 8 milímetros tienen fe en sus prácticas profanas. Y siguen algunos signos clásicos del ritual satánico. El círculo de las invocaciones, el uso del alfabeto mágico... Todos son signos empleados muy comúnmente en esos círculos. Se trata de histeria colectiva disfrazada de ritual. ¿Y qué me dice de la resurrección de Balmaseda y su reaparición para atacar a Steven? Resurrección es una palabra muy fuerte. Debo admitir que no tengo ninguna explicación plausible para nada de eso, pero esos grupos tienen seguidores dispuestos a representar esa clase de cosas. Creo que lo que debemos averiguar son los planes de esa gente. ¿Por qué usaron a Steven para...? ¿Fue porque sin saberlo desbarató sus planes o...? ¿Porque sin saberlo formó parte de ellos? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que entender cómo piensan. Básicamente esas personas se ciñen a un dogma que es incluso más estricto que el catolicismo, por mucho que digan. Para luchar contra ellos tendremos que jugar siguiendo las reglas que han establecido. Habrá que romper el patrón de creencias que han creado. El primer paso es averiguar quién es el demonio que desean que creamos que han invocado. Y más importante aún, ¿quién se benefició de su venida tras la ceremonia? Esa frase está escrita en el antiguo alfabeto de la magia negra. Se traduce en... Por los nombres Adonai, él, Elohim, Eie, Aser, Eie y Zobahot, te ordeno y te obligo a ti, Buer, a permanecer en esta estancia. Todo está ideado para retener al demonio encerrado en ese lugar. El décimo día Esteban... 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 Esteban, soy Meg. Meg. ¿Qué intentas decir? ¿Qué intentas decir? Dime. Mi amor. Esteban... ¡Ah! ¡Este yo! ¡Este me! ¡Este me! ¡No! ¡Este me! ¡No! ¡Este se hagan y yo! ¡Este se hagan! No es fácil decir esto. Seguimos sin poder identificar la enfermedad degenerativa. Hemos probado varios tratamientos posibles, pero sin saber contra qué luchamos, resulta imposible combatirla. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede curar a mi hijo? Eso me temo. Y lo siento. No hallamos la cura para esa enfermedad. ¿Y por eso abandona? No, no, claro que no. Pero por favor, comprendan la situación. Se nos está agotando el tiempo. La enfermedad se ha manifestado y el ritmo de la degeneración, pues... ¿El ritmo? ¿Cuánto tiempo tienen para encontrar esa cura? No mucho. Cinco días como máximo. Pero... ¡Es mi hijo! ¿Cómo puede arrojar la toalla? ¿Cómo puede quedarse sentado detrás de su mesa y esperar que muera? Usted es médico. Es su trabajo. Haga algo. No puede limitarse a verla y morir. No puede. No puede. Haga algo. No puede. Haga algo. Este sello no es desconocido. Casa con el nombre que hay en la puerta. Buer. Este sello es el símbolo, o la firma, por así decirlo, de ese demonio en particular. Buer. Así era como Buer se representaba a principios del siglo XIX. Para los que creen en las fuerzas satánicas, Buer es uno de los 72 demonios principales. Aunque su posición es baja comparada con la de otros. No obstante, es un ente terriblemente poderoso, que se supone que confiere conocimiento y fuerza. Según varios textos antiguos, el que obtiene el poder del demonio tiene que ser una persona que no haya participado en la ceremonia. Tendría que haberla presenciado, pero indirectamente. Eso se consigue gracias al uso de un espejo capaz de romper el maleficio, un poco como el espejo usado por Perseo para evitar la aterradora mirada de Medusa. Pero la película es una forma moderna de lograr lo mismo. Lo que me preocupa es que, al filmar todo esto, se está perpetuando el mismo curso de acontecimientos. Y se sirve a los propósitos de ese hombre. ¿Pero cómo se logrará? ¿Quién es él? Tengo una teoría bastante acertada. El único superviviente tiene que ser él. ¿Y podrá impedírselo? ¿Hay algún modo de salvar a Steven? Desde luego que sí. Aunque ellos crean en eso, me consta que han empleado métodos muy terrenales para burlarnos en este caso. Demostraremos que son un fraude y puede que salvemos a tu novio. Y mientras tanto... Reza por Steven. Lo necesita. ¿Quién dice que estoy jugando? ¿Quién dice que soy un fraude? Ya he lidiado con otros como usted, padre. Los curas de los tiempos modernos. Empleando palabras como psicópatas y dementes para definirnos. Toda esa jerga psicológica que aprenden en la facultad. Son tan previsibles. El señor Morgan. Si tan solo supiera dominar sus emociones, quizá entonces podría sacar algún partido de usted. Pero tiene que controlar el fuego que lleva adentro. Está cerca. Pero aún no logra descifrar la imagen completa. Habla de confesión. ¿Y si llegara a confesarme? ¿Y si le dijera que Balmaceda no era más que uno de los peones? Uno de los muchos experimentos que realicé. Cada demonio otorga poderes específicos y limitados. Si se quiere la totalidad, hay que invocar a varios. ¿Quién ha dicho que Boer era el único? ¿Quieres saber acerca de los demás, padre? De cómo murieron y renacieron para que yo adquiriera poder. A ver, mujeres, niños, tal vez, quiere que confiese. ¿Le da miedo a un pobre anciano en una silla de ruedas, padre? ¿Es usted supersticioso, padre? Llegaría a asustarle un poco, solo con marcarme un pequeño farol. Míreme, padre. Le estoy diciendo la verdad. Míreme a los ojos. ¡Qué ironía! El testigo es quien obtiene los beneficios. Seguro que usted lo entiende. No es eso por lo que ha venido hasta aquí. Va a continuar sin mí. Sé que va a continuar. ¿Cree que quiero que venga a por mí cuando puedo hacer que vaya a por otro? Yo no torturo a nadie, ¿sabe? Pasar la antorcha sería una definición más acertada. Puedo entender su ira, padre. La puedo entender. Ya ve que las cosas pueden ser más oscuras de lo que parecen. Si no llevara usted esos hábitos, me consta que estaría dispuesto a dar un puñetazo a un viejo como yo. Ahora sí que siento su odio. Así que no, no puedo hacer nada. Ya he dejado de controlarle. Soy libre. Y lo único que hizo falta fue pagar un precio muy, muy pequeño. La vida de un inocente y tierno corderito. El décimo tercer día. Un trágico accidente de tráfico ha tenido lugar a primera hora de esta mañana en las afueras de Seattle. La colisión se ha producido a las cuatro de la madrugada entre un camión de bomberos y un vehículo particular. Ningún bombero ha resultado herido, pero el conductor del coche, el padre Maxim Trentin, sufrió heridas y ha muerto a consecuencia de ellas durante su traslado al hospital. En los últimos diez años, el padre Trentin había sido una de las figuras más prominentes de la iglesia, un carismático y a veces provocador defensor del catolicismo. El padre Trentin ha muerto. Experto teólogo, había publicado media docena de libros entre 1988 y 1996, incluido Pasos hacia la fe, considerado uno de los ensayos más influyentes sobre el cristianismo de la modernidad. El padre Trentin ha muerto. A lo largo de los años, había llevado a cabo diversas misiones humanitarias en Bangladesh, Ruanda y Croacia, y desde 1995 trabajaba en la creación de refugios para jóvenes drogadictos en Rusia. Entonces, ya no hay esperanza. Estoy perdido. No hay esperanzas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Que no se me lleve. Mira. Mira. Ya me ha marcado. No lo veo, pero lo sé. Lo siento. Dios. Por favor. Por favor, ayúdame. Por favor. Salgan de la habitación. Por favor, salgan ahora mismo. Por favor, salgan de la habitación. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está aquí conmigo? ¡Por Dios! ¡Mierda! ¡Llama a la policía! ¡Corre! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Mierda! ¡Llama a la policía! 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 Gracias.